Hoy os voy a mostrar el progreso que va con el tratamiento del vinagre de manzana para curar los hongos Esto lo vi en YouTube y casi tengo mis dudas Tengo mis dudas porque también en YouTube había un tratamiento para curar la caspa Y no me eché shampoo de la caspa Ni nomás usé el vinagre como dice ahí en YouTube Y que te lo quitas cada después de 15 minutos Pero yo me tuve que bañar otra vez porque me empezó a dar picazón Simplemente no sirvió, yo he tenido caspa desde los 12 años No me funcionó, entonces tenía mis dudas de este tratamiento El vinagre ya lo he hecho una semana y ahorita les voy a enseñar Una cosa que debes decir que esta cosita de la corta uñas Yo lo ayudo para que trabaje mejor el vinagre Porque me quito el hongo Después de usarlo Después de remojar los pies en la solución Por 15 minutos agarro esto y trato de quitármelo Y de todo modo si batallo Pero no tanto porque esta suave el hongo La carne dura esa Y ahorita les voy a enseñar Y ahí podemos ver Aquí Aquí tengo el hongo un poquito aquí No se puede ver muy bien Con esta cámara Pero ahí Aquí vamos Aquí está Se ve que si está curándolo Pero la verdad yo creo que eso es más que nada Lo que uso Esto Esto La navajita para quitarme el hongo Ahí se puede ver El hongo No lo tengo infectado yo Todo 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 la uña Como otra gente Pero de todo modo si me molesta Cuando voy corriendo Si la mera verdad A ver A ver que pasa Que pasa Es este Y este Aquí yo no he visto ninguna diferencia con esto Con este Con esta uña Ahí se puede ver mejor Toda la uña está infectada Pero lo voy a seguir usando Pero lo que si me hace falta es un Es una Una lija para Para las uñas La verdad Este también está infectado Pero de aquí no más De esta orilla Y uso Y uso La La navajita para quitarme Lo también Ahí podemos ver Me lo corte un pedacito Para ayudarlo Pero si batallo Para meterlo ahí Y esta también está infectada No toda Ahí podemos ver Pero si está infectada Y uso El corte un pedacito El corte un pedacito El asesorio Para quitarmelo El hongo Pero voy a seguirlo Usándolo Porque es por Un mes Supuestamente Esto No lo Esto no No están infectados Pero este si Está todo infectado Este el chiquito Y este Este Si batallo Para Para cortármelo Porque está todo Está rompida La La uña No está como las otras Ahí está De eso Necesito una lija Para lijarlo Este Pero ahí Ahí vamos Ahí está el progreso Del 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 tratamiento Este que vi en youtube Del vinagre Y el agua Para Curar el hongo Del pie Y lo voy a seguir usando A ver que resultados Si hay una diferencia En la tercera En la segunda semana Pero ahorita Yo creo Más que nada Es el resultado De De yo De yo agarrar La La navajita esta Para quitarme el hongo La verdad Después de remojarlo Pero voy a seguir Voy a seguir Y yo les aviso Dejen un like Si les gustó El video Y Escúrense al canal Gracias por ver el video